Vamos a tomar el quinto tema sobre profundidades de la Torá. Nos vamos a ir ligeritos porque necesitamos aprender mucho más. ¡Aleluya! Tú puedes ir anotando, mi amado hermano, mi amada hermana, en tus apuntes, anotando, pero también se está grabando este tema para que tú después lo puedas tener en disco. Vamos a empezar con una reflexión el día de hoy. Bien, el que está sumido en el pecado es como un borracho que no puede ver ni sentir claramente su situación. Voy a volver a repetir. El que está sumido en el pecado es como un borracho que no puede ver claramente ni sentir claramente su situación. Ahora, cuando tú le pones a un borracho un cerillo y le dices que lo agarre, no lo agarra. Sabe bien que se va a quemar. Es decir, que el borracho no puede ver ni sentir claramente, pero no es un tonto. Es un tonto porque está tomando. Pero tú le pones un cerillo y le dices, tómalo, te va a decir no, porque me voy a quemar. Cuando ya está más su conciencia perdida, entonces sí puede tomar el cerillo y quemarse. Ya hemos visto cantidad de casos así como médicos. Ahora, ¿qué responderá el día del juicio este borracho, este pecador? Recuerda que el borracho es como el pecador, que no ve claramente, no siente claramente. ¿Qué responderá el día del juicio? Cuando le pregunte a Hashem, Yahweh, ¿por qué violó tantos cientos de mandamientos contaminando su alma y su cuerpo? ¿Qué va a responder? Porque va a haber un día del juicio. El juicio para los salvos es que todos compadeceremos ante el tribunal de Mashiach, Yahshua. Pero eso es para salvación. Todos vamos a compadecer. Pero me estoy refiriendo al juicio del gran trono blanco que ocurre después del milenio. ¿Qué va a responder? ¿Qué va a responder cuando le pregunte Hashem, Yahweh, y vuelvo a repetir, ¿por qué violó cientos y cientos de mandamientos contaminando su alma y su cuerpo? ¿Acaso responderá que no tuvo más remedio? No tuve más remedio que tomar alcohol. No tuve más remedio que fornicar. No tuve más remedio que hacer esto, drogarme. No tuve más remedio que tomar un dinero que no era mío. ¿Responderá acaso eso? No va a responder eso. Va a callar ante el Rey de la gloria. ¿O va a responder acaso que no tuvo otra opción? No me dejaste otra opción, Hashem, Yahweh. No me dejaste otra opción, por eso tuve que hacer esto. La gente busca uno y mil pretextos para no cumplir la Torah. No tuve otro remedio. Para los que tenemos una emuná grande y todavía hay que engrandecer más, entonces esa emuná solamente Yahshua HaMashiach lo puede hacer, así como lo pidieron los Talmidim. Aumentanos la fe, o como ese hombre, el cual su hijo tenía un espíritu inmundo, creo, pero aumenta mi fe, nosotros también podemos decirle a Hashem, Yahweh, que nos aumente la fe. Y hoy vamos a hacer una oración, ahí tú sentadito, si tú gustas repetir conmigo, es muy importante que actives tu fe, se aumente tu fe, para que tú le puedas captar al tema del día de hoy. Si gustas repetir conmigo, Padre amado, Abba, Kadosh, en el Beshen Gadol, de Yahshua HaMashiach, aumenta mi fe, abre mi entendimiento, dame hojma, dame sabiduría, para que yo pueda aprender hoy de tu Torah, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Amén. Abran su Biblia a Michelin, Proverbio 6, y vamos a leer el 20, el verso 20, al verso 22. Proverbio 6, 20, al 22. Yo lo voy a leer, porque este tema está siendo grabado, para que así quede claramente impreso en el disco, por así decirlo. Proverbio 6, verso 20, cuando lo tengan, me dicen, Omein, hermanos, dice la palabra del Eterno, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, y no dejes la enseñanza de tu Madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, que te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. A ver, vamos a leer todos del 20 al 22. Omein. Guardaré contigo, a mí que soy el Padre, y no dejes la enseñanza de tu Madre, átalos siempre en tu corazón, y átalos a tu cuello, que te hagan a tu Padre, como un bebé, a tu Padre, para los hijos, para los hijos. Ahora, ¿para qué puso Hashem Yahweh, por medio de Salomón, del Rey Salomón, esta recomendación en su Torah? ¿Para qué la puso? Vamos a ver la respuesta en el Pazuc 23. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. A ver, vamos a leerlo todos el 23. Omein. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. El camino de la tierra, y la enseñanza es luz. Entonces, estamos aprendiendo que un mandamiento, una mitzvah, es lámpara, y la enseñanza de Hashem Yahweh es luz. Y es camino de vida, no de muerte, sino de vida, de vida en Yahshua Hamashia, de vida eterna, las reprensiones que te instruyen. Ahora, cuando tú aquí vienes, a esta quequila, y desde el púlpito, desde este lugar, se te proclama la palabra del Eterno, es una reprensión para que tú te quites tu pecado. Hace ocho días, en Roswedes, ministraba yo, que, algunos hermanos que van viniendo de otros estados, de la república, otros pastores, me dicen, ¿cómo le hizo para tener a la congregación así? Yo no les enseñé a tocar el pandero a las hermanas, yo no les enseñé a tocar el teclado al hermano. El teclado, no le enseñé a cantar al hermano que canta. No, 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 no se trata de eso. Para que ellas toquen así, ¿cuántos hay acá? Primero tuvo que haber un proceso, de arrepentimiento, hacer este Shubá, arrepentimiento de pecados, apartamiento de pecados, reprender a todos, los del grupo de alabanza, cuando todavía no se formaba el grupo de alabanza, igual como las maestras, para que entonces, después de un genuino arrepentimiento, hubiera frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces, por eso, no les enseñé yo a tocar el pandero, ciertamente, pero antes de eso, tuvo que haber un proceso, y el proceso para que ahora esté el grupo de alabanza es, que se les tuvo que enseñar, primero lo que era el pecado, que se apartaran de sus pecados, que dejaran la toda inmundicia, pero no nada más ellos, la hermana que proyecta, o las hermanas que proyectan, los hermanos del sonido, los hermanos que graban, las maestras, etcétera, todos, absolutamente todos. Y yo también tuve que pasar por ese proceso, tuve que arrepentirme de mis pecados, apartarme de mis pecados, y entonces se ve orden en una quejilada. Antes no, porque entonces seríamos todos una bola de pecadores aquí, haciendo cada quien lo que se le antoja, pero no es así. Yahshua HaMashiach pagó el precio con su sangre por ser infringidores de la Torah. Tú y yo no guardábamos la Torah, entonces él pagó el precio por infringir la Torah. Tú esa explicación la encuentras en el tema de la mala interpretación de la Torah, porque dicen, Yahshua, muchos dicen, muchos cristianos dicen, Yahshua clavó en la cruz la ley. No, 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 él no clavó la ley, no clavó la Torah, clavó el infringimiento, es decir, el no guardar la Torah tuyo y mío, eso lo clavó ahí. Ahora nos toca obedecerle. Entonces está claro que Yahshua HaMashiach, sí, pagó el precio con su sangre preciosa, por ser tú y yo infringidores de la Torah. Pero ahora, por lo tanto, nos toca guardar los mitbos, guardar los mandamientos, y así tenemos, escuchen bien, ¿cuántos hay acá? Así tenemos derecho a la resurrección de los muertos. Antes no. Una persona que no guarde Torah, que no obedezca a Yahshua HaMashiach, no tiene derecho a la resurrección de los muertos. Por lo tanto, no tiene derecho a la vida eterna. Va a resucitar, pero para muerte eterna. Es decir, el Eterno lo va a levantar donde esté, del polvo donde esté, aunque se lo haya tragado un tiburón y lo va a hacer de nuevo. Bendito es un hombre, porque él es todopoderoso, para mandarlo al lago de fuego. Entonces, ¿cómo se obtiene el derecho a la resurrección de los muertos? Uno, creer en Yahshua HaMashiach. Dos, guardar su Torah. Nadie puede tener derecho a la resurrección de los muertos si no guarda Torah. Si sigue otros mandamientos que no son los que están en la Biblia, entonces no sabemos a qué clase de Dios se está siguiendo. Nosotros aquí, y muchos hermanos a nivel mundial, están descubriendo sus raíces hebreas, porque es la casa de Israel la que le está resurgiendo. Ezequiel 37, los huesos secos. Y entonces guardamos Torah, y gracias a los méritos de Yahshua, en la cruz, en el madero, entonces tenemos derecho a la resurrección de los muertos. Ahora, todos los malos pensamientos, que no son más que tinieblas, y voy a volver a repetir esto, todos los malos pensamientos, que no son más que tinieblas, se van con la luz de la Torah. Todos los pensamientos lujuriosos, todos los pensamientos de avaricia, de codicia, todos los pensamientos malos, toda esa basura, se va con la luz de la Torah. Porque leemos otra vez, en Proverbios 6, 20, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, la Torah, la Torah. Átalos siempre en tu corazón, y enlátalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, entonces se van las tinieblas, ¿verdad? Y la enseñanza es luz. ¿La enseñanza de quién? De Yahshua y su Torah. Y camino de vida, es decir, entonces ya tienes derecho a la resurrección de los muertos. Si se le va entendiendo, hermanos. Las reprensiones que te instruyen. Entonces tú, en un inicio que llegaste a esta congregación, a lo mejor te sentiste mal porque nunca antes te había hablado alguien así, afrontando tus pecados en tu cara. Pero al afrontar los pecados en tu cara fueron reprensiones, pero no del pastor, sino de Hashem, Yahweh. Entonces dijiste, ciertamente estoy mal. Si eres humilde, los orgullosos se fueron. Esos no caben acá. Pero los humildes se quedaron. Y entonces, como tienes la luz de la Torah, de Yahshua, entonces es camino de vida. Y entonces tienes derecho a la resurrección de los muertos. Alguien puede decir que crea en Yahshua, pero no le obedece. Está como los demonios creen. Pero los demonios creen y tiemblan. Pero estas personas ni tiemblan. Entonces pongan atención, aquí está la administración. Fíjense muy bien. Si tú y yo no guardáramos los mandamientos de la Torah, no tendríamos derecho a la resurrección de los muertos. Fíjate cómo cada pasuk, cada versículo de la Biblia tiene una enseñanza muy profunda. Vamos a volver a leer el 23. Yo lo leo. Sigan con sus ojitos en la Biblia. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida la resurrección de los muertos. Las reprensiones que te instruyen. Tú probablemente y yo ya habíamos leído este pasuk y no le habíamos entendido absolutamente nada. Pero a eso se refiere. A la resurrección de los muertos, si gustas anotar, ahí en tu propia Biblia, con un lápiz, como tú quieras. Ahora, entendemos pues que el remedio para las tinieblas es la luz de Yahshua. Todos los días debemos recordar, y vamos a ver qué debemos recordar. Vamos a Devarín, Deuteronomio, Deuteronomio 6, 6, 5, bendito es Yahshua, Hamashiah. Todos los días debemos recordar este mandamiento, esta misma, este mandamiento. La gente se ama a sí mismo, por eso se idolatra. La gente ama más el dinero. La gente ama más sus parejas, por eso anda pornicando. La gente ama más las mentiras, por eso más le creen a líderes religiosos de todo tipo que a lo que dice la palabra de Elohim. Y son mentirosos porque dicen, ah, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. No es cierto. Son mentirosos. Y la mentira es de Casatán. Su padre viene siendo el diablo. Dice en Deuteronomio 6, verso 5, Y amarás a Yahweh tú, Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, vamos a leerlos todos a una sola voz. Amén. Entonces, las reprensiones que decíamos en Proverbios 6, que te llevan al derecho de la resurrección de los muertos, en Natsal, cuando el Eterno nos va a rescatar de su ira, de su ira, tenemos que entenderlo así. Si yo amo a Yahweh o digo que amo a Yahweh es porque tengo que guardar su Torah, sus mandamientos. Pero si tú no guardas el Shabbat, a pesar de que lo puedes guardar, y sigues creyendo o guardando el domingo como día de reposo, entonces, Yahweh no es tu Elohim, es otro tu Elohim, otro tu Dios, perdón. Entonces, cuando nosotros decimos amo a Yahweh de todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y con toda mi mente, entonces le obedezco a Él. Y entonces tengo derecho, gracias a Yahshua, a la resurrección de los muertos. Fíjense muy bien, cuando dicen los cristianos a nivel mundial, Cristo ya pagó el precio, sí, Él pagó el precio, del infringimiento de la Torah. Pero eso no nos excluye de que debemos de guardar la Torah. Él, al morir en el madero, el Golgota, derramó su sangre preciosa, y Él pagó el precio, y ya, ahí está pagado el precio. Pero para tener derecho a la resurrección de los muertos, tenemos que guardar la Torah. Está unido. Por eso en Hebreos 5.9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ese pasú, que ese versículo, no se lee en las congregaciones, porque no quieren obedecer a Yahshua Hamashia. Quieren obedecer a un líder religioso, y le hacen más caso a lo que diga su pastor que lo que diga Hashem, Yahweh. ¿Cómo se va a comparar un pastor, ayer ministrábamos sobre las galaxias, ¿cómo se va a comparar un pastor con el Rey de la Gloria? Lo que diga un pastor no tiene ningún sentido si vienen sus propias palabras, pero lo que diga Yahweh vale todo. Bendito sea su nombre. Generalmente la gente al hacer o construir su casa quiere que haya luz. Tú cuando hiciste tu casa, lo primero que querías, aparte de otras cosas, es que hubiera luz, como ibas a estar en tinieblas. Yahweh quería habitar en medio de ellos, de los Bené Israel en aquel entonces. Vamos a Éxodo 25, verso 8. Éxodo 25, verso 8. ¿Cómo alguien se va a poder atrever a decir que tiene vida eterna y que tiene derecho a la resurrección de los muertos y no sigue las enseñanzas de Yahshua? Nadie tiene derecho a la resurrección de los muertos al menos que guarde la Torah. Eso es grave. Y digo grave porque la gente no quiere nada con la Torah. En Éxodo 25, verso 8, cuando lo tengan me dicen, no meen mis amados. Y harán un santuario, el Mishkan, para mí, y habitaré en medio de ellos. A ver, ¿todos se lo he hecho? Humen. Qué hermosura que el Rey de la Gloria, como dice el Rey David en el Salmo 8, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y entonces aquí, Yahweh quiso que se hiciera un Mishkan, un tabernáculo, y él entonces se posaba. llegaba a su Shekinah, su presencia divina, en esa nube preciosa, la Shekinah, la presencia divina. Ahora, escucha bien, tú que eres creyente en Yahshua, Hamashiah, y que guardas la Torah. Nosotros ahora somos el Mishkan, el templo, el Mishkan. Por lo tanto, tú como hijo del Ojim, o tú como hija del Ojim, tu tabernáculo tiene que tener luz. Entonces vamos a armar la idea. Tú cuando construiste tu casa, querías que tuviera luz. Ahora, fíjate muy bien, este cuerpo que ves, o tu cuerpo, etc., solamente es la carne y es corruptible, pero es el templo del Ruach HaKodesh. Y entonces, en cada creyente de Yahshua Hamashiah y que sigue su Torah, tú tienes que despedir luz, no tinieblas. Tú eres luz. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Yahshua en un inicio dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando él delegó, entonces su autoría y su poder, les dijo, ahora te toca a ti y a mí. Bendito es su nombre. Ustedes son la luz del mundo. Ahora tú eres luz. Una persona, Kadosh, sea hombre o sea mujer, desde su mirada destila luz. No tinieblas. Porque si en tu casa, si las personas, fíjense nada más dónde queda la mentalidad. Si las personas construyen su casa y lo primero es llamen al electricista que ponga las mangueras, etc., queremos tener luz. Quieren tener esa luz, pero no quieren tener la luz que salva. Les sirve para las noches, sí, porque se oscurece y ya se oculta el sol y entonces se necesita la luz para comer, cenar, etc., y lavar los dientes y demás. Pero la luz de vida eterna no la quieren. ¿Te das cuenta? Tú quisiste tener luz para vida eterna y al creer en Yahshua y al guardar la Torah, tienes derecho a la resurrección de los muertos. Aleluya. Ahora, todo esto se puede venir en un momento abajo si tú y yo pecáramos. Cuando la persona entonces ya tiene luz, si peca, todo esto se echa a perder. Vamos a Proverbios 6.32 y esa es una llamada de atención y fuerte para toda la que gila. Hombres y mujeres. en Proverbios 6.32 es algo que ministramos en liberación demoníaca porque las almas se apegan. 6.32 dice lo siguiente, cuando lo tengan me dicen lo meina, hermanos. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. A ver, todos a una sola voz. Amen. Más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y corromper es algo muy horrible. Corromper el alma es destruir el alma pues y la persona escucha bien, no vuelve a ser la misma jamás. Pero escuchen bien la ministración que voy a dar. Aclaro esto, que ya conociendo a Yahshua, ya conociendo a Yahshua y su Torah, porque una cosa es conocer a Yahshua y otra cosa es amarle. Una cosa es conocer la Torah y otra cosa es amar la Torah de Yahshua. Aclaro esto entonces, que ya conociendo la Torah de Yahshua, y conociendo algo de la Torah, cometa adulterio. Entonces, es falto de entendimiento, corrompe su alma y jamás vuelve a ser el mismo. Por lo tanto, varón, que me escuchas, guarda tus ojos, guarda tus manos, guarda tus pies, guarda tu pensamiento, guarda todo. Y esto mismo es para las hermanas, para las mujercitas. Esta persona, por ejemplo, que comete adulterio, conoció la Torah, pero no la amó. Es muy diferente. Conoció la Torah, pero no la amó, y por lo tanto, el creador de los cielos y de la tierra, que está observando todo esto, le va a reclamar haber conocido algo de la Torah, porque no conocemos nada, vamos apenas iniciando, algo de la Torah, y que la haya escupido. Pero el Eterno lo va a vomitar. Y eso está en Gisgalos, eso está en Apocalipsis. Al destruir, que quiere decir corromper el alma, quiere decir que no tiene parte en la Torah, en la profundidad de la Torah, cuando dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, no me voy a meter ahorita a que vayamos aprendiendo hebreo, pero al decir, al corromper su alma, quiere decir que no tiene derecho a la parte celestial que le hubiera podido tocar. Y si quieres anotarlo, anótalo, porque es importante. El destruir el alma, el corromper el alma con un robo, con un adulterio, con una fornicación, etc., quiere decir que no tiene ya derecho a la parte celestial que le hubiera podido tocar. Ya no tiene derecho, pierde todo, se le va al mismo infierno, porque el infierno sí, sí, ahora, pregunta, una pregunta, ¿cómo cuidas tus ojos? Lo que ministraba yo ayer, pero ahora queremos que quede grabado. Tú cuidas tus ojos del polvo, cuidas tus ojos del sol, te pones unas buenas gafas que tengan el mejor filtro, decíamos ayer, bueno, y así debes de cuidar entonces tu vista. Pero, de la misma, o yo diría, de mayor forma, debemos de cuidar nuestros ojos en el sentido espiritual. si cuidamos que no nos caiga tierra, o traemos hasta algunas gotas para lubricar los ojos, o un buen filtro solar, ¿cuánto más debemos de cuidar los ojos en el sentido espiritual? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Tú, varón, ¿qué me escuchas? Si tú te guardas en santidad y viene un mal pensamiento y lo quemas en el fuego del Ruach HaKodesh, tú vas a notar cómo tú vas creciendo en santidad, igual para ti, hermana, en otras áreas de tu vida, o en otras áreas de la vida, o en esta misma área sexual, tú vas alcanzando más grados de santidad. Y entonces el Eterno se agrada en eso, que tú no tengas basura en tu cabeza, que ni tú ni yo tengamos basura en la cabeza y entonces él derrama de su Shekina. Él no puede dar dones, él no puede habitar en un lugar oscuro porque él es luz. Yahshua es luz. Y las personas que están viviendo en pecado, aunque digan que crean en Yahshua y aunque digan que guardan la Torah, no, no, realmente no la guardan en medio, conocen, pero no aman a Yahshua y no aman su Torah. Tú tienes que cuidar mucho tus ojos, hermano, hermana, tú, yo tengo que cuidar mucho mis ojos y entonces así estudiamos Torah, nuestros ojos están limpios para estudiar la Torah de Hashem Yahweh y llevarla a la práctica y entonces se graban esos mitbots en el corazón como dijo Yahshua Mashiach. Fíjate muy bien, así como tú quieres a tu familia, así como tú quieres a tu familia, tu parienta debe ser la inteligencia, tu parienta debe ser la inteligencia, es decir, la inteligencia, la sabiduría, el temor a Elohim, esa debe ser mi parienta, para que te guardes de todo pecado sexual. Hay muchos pecados hermanos, hay robo, hay mentira, hay avaricia, hay codicia, hay egoísmo, hay no perdón, hay muchos pecados, pero el que se lleva digamos la delantera y perdón por la expresión es el pecado sexual. Entonces, todos aquí, pensando por el pastor, todos, absolutamente todos, guardarnos de esos pecados asquerosos. Guarda, hasta en el pensamiento, mi amado. Los pensamientos deben ser kadosh, santos, y entonces el Eterno viene, hace su morada, eso está en Juan 15, Yohanan 15, hace su morada y entonces se empieza a manifestar en él. Y entonces empieza la bendición, la unción y el poder de Ruah Jacob de eso. Vamos a Proverbios 7 y vamos a leer del 1 al 5, yo voy a leer, ustedes sigan con sus ojitos en la Biblia. Si lo tienes, mi amado, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, su Torah, su Torah. Guarda mis mandamientos y vivirás, recuerda, la resurrección de los muertos, y mi Torah como las niñas de tus ojos. Así que me necesitábamos que tú te guardas tus ojos y te cuidas tus ojos y te pones lentes de sol y si tienes motocicleta te compras un casco y que tenga su visera o como le llamaríamos sus lentes pues para protegerte o tal vez no tengas casco pero tienes lentes y andas en bicicleta. Lo correcto es andar con casco. Entonces, así como guardas tus ojos, porque algo de lo más valioso que le están usando es la vista, alguien sin un dedo puede más o menos seguir, sin una mano puede seguir, sin una pierna puede seguir, sin la vista. Realmente, no es que se acabe todo pero sí se pierde muchísimo de lo que el Eterno nos ha regalado. Entonces, vuelvo al 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora, o sea, guarda como un tesoro contigo, mis mandamientos, dice Hashem Yahweh, guarda mis mandamientos y vivirás la resurrección de los muertos, recuerda, y mi Torah como las niñas de tus ojos. Entonces, así como cuidas tus ojos y hasta idolatras tus ojos porque tienes ojos muy bonitos, ¿cuánto más la Torah de Hashem? Qué bueno que tienes ojos bonitos. Lo más bonito es la Torah de Hashem. Aleluya. Dice el 3, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, ya no las brujot, las tablas que dio Yahweh a Moshe en el monte Sinaí, sino en el corazón, en el corazón, porque ese fue el nuevo pacto que hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Verso 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama, ¿cómo? parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que habla, que ablanda, perdón, sus palabras. Qué lecciones de la Torah. Pero muchas veces se pasa y se lee así, no, aquí nos vamos despacito, nos vamos despacito, nos vamos saboreando lo que quiere decir cada paso. Entonces, para que tú y yo tengamos derecho a la resurrección de los muertos, creemos que Yahshua es Mashiach, que somos salvos por su sangre preciosa, pero eso no nos exime de no guardar la Torah. Tenemos que guardar la Torah, porque si no, entonces, ¿cómo decimos que Yahshua es nuestro Adón, nuestro Señor? Sería otro Dios. Voy a volver a repetir la lectura. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guárdalos como un tesoro. Guarda mis mandamientos y vivirás la resurrección de los muertos. Y mi Torah como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escribos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia, llama, parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Grámatelo. Y de la extraña te ablandan sus palabras. Así que hemos ministrado mucho esto en esta que gila. Un varón no puede estar hablando con una mujer sola. Si es casado tiene que estar su esposa ahí, enfrente. Alabado es Yahshua Jamashiyah. No se puede así, no, no. Debemos de llevar un orden y ser santos para el eterno. Ahora, todo tipo de necedades y pensamientos malos y perversos y pensamientos malos y perversos se van estudiando la Torah, la Biblia entera, la instrucción de Adonai para su pueblo. Vamos a suponer entonces que una sola vela, decimos que puede disipar mucha oscuridad. Una sola vela puede disipar mucha oscuridad. Cuanto más luz, menos tinieblas. Cuanto más luz, menos tinieblas. Repite conmigo. Cuanto más luz, menos tinieblas. Fuerte. Cuanto más luz, menos tinieblas. Fuerte. Así es. Tú vas teniendo más y más luz y más luz y mira, yo quiero decirte algo. Si el diablo, y así no reprende el nombre de Yahshua jamás ya, quiere meter algún pensamiento lujurioso, ya ni siquiera puede entrar. Se va. Parú Gesén. Para los cados, cuando estás durmiendo, el diablo te quisiera meter sueños eróticos con otra mujer, pero el eterno lo ministramos y esos temas ya van a estar ahí dentro de poco en la librería. De no vertir en tierra es importante, es administración mucho, muy importante. Si te quisiera meter un sueño, el eterno te protege desde el cielo y todos esos sueños los arranca Hashem y se los lleva lejos. Y entonces nosotros podemos tener sueños proféticos, sueños de edificación, no digo que no haya pesadillas, a veces el enemigo se quiere meter, pero no cae a uno porque hay más luz, menos tinieblas y más luz, menos tinieblas y así es. Entonces por más sueños eróticos que te quieran meter, ya no penetran. Bendito es el nombre Yahshua jamás ya. Tú lo vas a experimentar, pero para eso no se necesita oración, ayuno, administración de la Torah. Cuanto más luz, menos tinieblas. Grábatelo bien, mi amado hermano, mi amada hermana. Ahora, cuando la Torah pasa a ser parte de nosotros, somos libertados de la necedad. Voy a volver a repetir esto. Cuando la Torah pasa a ser parte de nosotros, somos libertados de la necedad, de la necedad. Un necio solamente, ya lo he administrado, es aquel que se le dice, te conviene hacer esto y no lo hace. Te conviene hacer esto, mira, lo dice la Torah y no lo hace. Ese es un necio, ese es un necio. Entonces, cuando la Torah pasa a ser parte de nosotros, es decir, que yo no veo la Torah, mi hermano, quiero hacerte esta aclaración, yo no veo mi Tanaj, mi Torah, la Torah, la Biblia, no la veo yo como un libro cualquiera, ah bueno, yo lo pongo acá y leo para ir ministrando a los hermanos, no, la Torah está en mí, la Torah está en mí. ¿Cuántos entienden? Lo mismo es para ti, vas a ser parte nuestra, vamos a Juan 8, Yohanan 8, y vamos a seguir ministrando después el Briz HaDashah porque hay cosas muy hermosas que vamos a aprender. A eso se refiere Yashua HaMashiach cuando estaba hablando con aquellos que ya habían creído pero no le seguían. Por eso te digo que una cosa es creer y otra cosa es obedecerle, hay que creerle y obedecerle. En Juan 8, 31 y 32, cuando lo tengan me dicen omei mis amados, dijo entonces Yashua a los judíos que habían creído en Él. Entonces habían creído. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, ¿cuál es su palabra? La Torah, los mandamientos. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torah, porque Yashua es la Torah. Y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron somos nosotros, no somos esclavos de nadie. Linaje de Abraham somos. Pero después Yashua HaMashiach les dice no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, es la justicia, sadik, la justicia. Pero ustedes no hacen justicia, ustedes son hijos de Hasatán. Entonces, y aquí está hablando a judíos que seguramente tenían la circuncisión, el pacto de la Brivila y con todo y su talid y su sipsi, que habían creído, pero no le querían obedecer. Así está el mundo entero. Pero tú no, ni tú, mi amado hermano, ni hermana, ni yo. hemos creído que Yashua es Mashiach y entonces le obedecemos. Y entonces como le obedecemos y como cuidamos la Torah más que las niñas de nuestros ojos, tenemos derecho a la resurrección de los muertos por su rahamí, por su misericordia. ¿Tarujasen? La verdad entonces es igual a la Torah y sólo Torah. No hay dos verdades. No hay como cuando he platicado con algunas personas, bueno, usted, doctor Palacios, usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad. No, no hay dos verdades. Solamente hay una verdad. No hay ningún otro libro que sea tan exacto en las profecías. Vemos cómo las profecías se han ido cumpliendo fielmente. Cada profecía y cada versículo tiene una lección tremendamente profunda. La verdad solamente es la Torah, sólo la Torah. Ahora, un corazón desprovisto de instrucción de Elohim, un corazón desprovisto, así que no tiene instrucción de Elohim, no de religión, no de religión, de Elohim, va a pecar y va a pecar y va a pecar y va a pecar. Vamos a hacer una aclaración. Las religiones cambian algunas cosas, pequeñas cosas, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Yo te voy a decir una cosa y te lo digo con conocimiento y la gloria es para Yahshua. Hasta que no conoce uno la Torah, deja uno de ser un hipócrita. ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de ese precioso grupo? ¿Se escuchó de ese grupo? Hasta que no conoce, conoce uno y ama, ama, ama la Torah, se guarda la Torah, deja de ser uno un hipócrita. El cristianismo no ha cambiado a nadie. Yo conozco muchas personas que salen con su Biblia muy bien peinaditos el domingo y van al templo, ¿no? Siguen siendo los mismos. No los, no han cambiado. Siguen siendo los mismos luguriosos, avarientos, codiciosos, maldicientes, no perdonan. Solamente el que ama a Yahshua y su Torah es transformado. Por eso el Eterno te está dando a ti y a mí más de su Torah. Mientras más luz, menos tinieblas. Las religiones no cambian a nadie, mi hermano. Cambian algunas cosas pequeñitas, pero no cambian. Siguen siendo los mismos. Son egoístas, son avarientos, son codiciosos, son envidiosos, tienen obras de la carne, no tienen los frutos del Ruach HaKodesh. Así que este mundo lo que necesita, como estamos viendo, es Torah. Torah. Por eso la casa de Israel está volviendo a la vida. No necesitamos ideas X o Z, porque si no, entonces te recomendaría yo mejor un libro de superación personal. ¿Y cuántos libros hay de superación personal? Mira, puede ser mejor, sé un campeón, haz ejercicio, come sanamente. Todos esos consejos son buenos, pero no llevan la vida eterna. Ninguno de esos consejos da el derecho a la resurrección de los muertos, solamente Yashua y su Torah. Y tú y yo tenemos entonces por la Rahamim, la misericordia y Yashua, derecho a la resurrección de los muertos. Ahora, nuestros niños, tus niños, tus jóvenes, nuestros jóvenes necesitan Torah, necesitan Torah. Se inculca entonces la verdad, la fe en Yashua y su Torah y no en creencias falsas. El mundo está lleno de cosas de la nueva era. ¿Qué quieres sentirte mejor? Ven a hacer meditación, pon la mente en blanco. No, eso no. Porque da entrada a demonios, lo hemos visto y hemos tenido que ministrar a muchas personas que han puesto la mente en blanco. Hace poco yo ministré una persona y gloria a Yashua que ya está en esta quejila, guarda el Shabbat, ama a Yashua, pero antes estaba llena de demonios por haber puesto la mente en blanco. Y no sé cuántos demonios le entraron, pero sí sé que ahora es libre para gloria a Yashua a Yashua. Aleluya. Ahora, todos necesitamos un maestro, todos, y el maestro de Torah, el more de Torah, que se dice en hebrero, debe ser piadoso, debe ser piadoso. Una persona que no tenga dominio propio, una persona que no tenga amor por Yashua, y lógico, no va a tener amor por las almas, no puede ser un more, un maestro de la Torah. El more de la Torah tiene que ser piadoso y que tiene que dar testimonio aquí y afuera. Y eso es a nivel mundial. Por eso vamos a estar orando para que el Eterno levante más, más more de la Torah. Ayer di un aviso, mañana vamos a ir unos hermanos y un servidor a la ciudad de Puebla, Gloria Yashua Hamashia, fuimos invitados para compartir Torah. Por eso ahorita yo decía, Padre, gracias por la bella familia que somos aquí. Los hermanos alabando, nuestra hermana poniendo las alabanzas, nuestros hermanos cuidando a tus hijitos, otros hermanos en la seguridad, otro hermano aquí en el sonido. Pero ahorita unos hermanos me dijeron, Pastor, queremos hablar con usted, sí, no hay mucho material ahorita grabado y para lo que va usted a, vamos a hacer mañana allá en Puebla, necesitamos más material. Entonces, entregamos el Shabbat y nos vamos a grabar discos, ya, porque los hermanos están trabajando. Entonces, tú estás aquí, ellos están allá todos gozándonos con la Torah, ellos están quemando discos para que mañana haya mucho material. Aleluya. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Bendecimos a cada hermano que tenga un ministerio y que el Eterno te devuelva al ciento por uno todo lo que haces por la obra de Hashem. Entonces, yo que los maestros, los mores de la Torah, los roes, tienen que ser fiadosos, tienen que ser buenos, transparentes, limpios, de eso se necesita. Tenemos que estar orando para que el Eterno levante más balones. Entonces, así entonces, valga la redundancia, estudiando y guardando Torah, a la gente ya no le atrae la literatura degenerada. Por eso tú estás acá hoy. Porque hoy es sábado y tú podías antes decir, bueno, sabadito alegre y pensando mil barbaridades, todos antes. Pero ahora, en lugar de estar buscando las barbaridades, estamos en este lugar apartado de la ciudad, gozándonos con el Eterno. Alábale porque Él vive, bendito sea su nombre. Solamente Él lo puede hacer, hermano. Recibe las palmas, Padre, que alabamos, que bendecimos, glorificamos su nombre. Aleluya. Cada palmada es una alabanza que tú das a Hacienda. Ya no te atrae la literatura degenerada, los programas de televisión mundanos, la música asquerosa del diablo, eso ya no te atrae. Por eso estás aquí, tú tomaste a tus hijitos, bendito sea Yahshua a Camasías por tu vida. Tú tomaste a tus hijitos, vámonos, vamos a la quejila. Tenemos que aprender de la Torah. Por eso estás acá. Aleluya. Hemos hecho una linda familia y más nos vale a todos seguir bien calientitos en las cosas de Hashem. Porque las cosas se van a poner muy feas, pero el Eterno va a guardar a sus hijos. Ahora, voy a hacer un paréntesis por eso sobre la misma enseñanza. Te lo digo como médico. Mira, las personas buscan urgentemente un médico, escuchen bien, ¿cuántos escuchan? Las personas buscan urgentemente un médico si su hijo está sangrando o si no puede respirar. Porque solamente hay dos urgencias que deben de ser así, tratadas como urgencias. No poder respirar puede llevar a la muerte. Y un sangrado igual. Todo lo demás puede esperar. Doctor, tengo un dolor. Pueden inyectarle esto mientras llego. Pero un sangrado hay que pararlo rápido. Bueno, entonces, fíjense muy bien. Las personas buscan urgentemente, repite conmigo, urgentemente, buscan urgentemente un médico si su hijo sangra o no puede respirar. Si supieran, escuchen la lección, si supieran que sus hijos están muriendo diariamente por ofender a Dios. Pero las personas hablan al médico, venga por favor, doctor, mi hijo no puede respirar. O venga, doctor, porque tiene un sangrado. Háganle un torniquete, háganle esto, amárrenle un paleacate ahí. Ahorita llego. Y lo buscan urgentemente, pero no saben que a cada momento ese hijo, ese jovencito está muriendo para muerte eterna vale la redundancia por ofender cada segundo a el ojín. ¿Te das cuenta? La gente le interesa solamente lo terrenal, pero nuestra mirada no está en lo terrenal, nuestra mirada está en lo eterno, en lo celestial. Al amado Yahshua Hamashiach. ¿Qué necesita ese hijo? Urgentemente necesita a Yahshua y su Torah para no irse al infierno. Pero la gente hace todo lo imposible y gastan hasta lo que no tienen con tal de que sus hijos no mueran físicamente, pero todo el tiempo están muriendo espiritualmente. Y si ese jovencito, el eterno, no lo llama a cuenta, se va a ir al mismo infierno. Ahora, tú no debes querer, son varias ideas, tú no debes querer la mesa ni la corona de los reyes. Hace mucho tiempo y todavía, ves que hay reyes, que los reyes de España, que los reyes de no sé dónde, por eso el gazanes que viven de los impuestos del pueblo, la reina ahí luciendo un vestido cada tercer día. y el pueblo pagando todo eso. O sea, la gente quiere seguir teniendo su rey, su rey, y el rey de reyes. ¿Te das cuenta? Es una absurdez, eso. La reina Isabel, es eso, es una inútil, necesita del primer ministro, si no se muere de hambre la señora. ¿Quién entiende? Ahora, fíjate muy bien, tú no debes querer la mesa ni la corona de los reyes. Cuando conoce uno a Yahshua y su Torah, a lo mejor alguien en la calle pasa con una super camionetota último modelo y te codea a alguien que no conozca a Yahshua y te dice, mira qué camioneta tan hermosa. Pero para el que conoce a Yahshua y su Torah, tú puedes contestar así, y no me equivoco. Eso no lo necesito. Pero la gente que no conoce a Yahshua está pensando en lo material. Soy feliz con lo que tengo y eso no lo necesito. Eso no agregaría felicidad a mi vida. Agregaría más impuestos, lógico, ¿no? la tenencia, el seguro y problemas. Si no se tiene. Pero la situación es esta. La gente cuando ve pasar en el carruaje a la reina holgazana y toda la gente está con la babota aquí viendo cómo quisiera ser la reina. Parece ahí apoltronadota llevada entre los caballos ahí en el carruaje. Pero fíjate muy bien, los que tenemos a Yahshua no anhelamos eso. Por eso, ministré, tú no debes creer la mesa ni la corona de los reyes. Escuchen bien, tendrás algo muchísimo mejor en el tercer cielo. Aruguesen. Ahora vamos a Proverbios, Proverbios 8. Pero la gente se fija en eso. Son vanidades, hermano. Nada más el periódico todos los días en sociales. Nada más con eso. Proverbios 8. Verso 15. Cuando lo tengan me dicen Amén. Escuchen bien la administración. Vamos entrando en las profundidades de la Torá. 8.15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. A ver, todos el 15. Humén. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Otra vez. Humén. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Fíjate muy bien lo que está diciendo Salomón inspirado por el Bajá por eso. Por mí reinan los reyes. Esto es profético. Y los príncipes determinan justicia. ¿Quiénes son esos reyes? Los que creen en Yahshua y guardan la Torá. Los que creen en Yahshua y guardan la Torá. ¿Acaso la reina Isabel obedece a Yahshua? No, ¿verdad? Entonces, esto es profético. Esto no es para los reyes de la tierra, mi hermano, precioso. Por mí reinan, dice el Pasú 15, por mí reinan los reyes. No los reyes de España, son satanistas. No. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. ¿Quiénes son esos reyes? Los que creen en Yahshua, los que creemos en Yahshua y guardamos su Torah. Ahora, hay que buscar a Yahweh temprano y tendrás heredad. Vamos armando el tema, son muchas ideas. Si tú amas la Torah de Yahshua y tú guardas la Torah, entonces tienes derecho a la resurrección de los muertos. Por eso es tan importante, escuchen bien, por eso es tan importante hablarle a cada cristiano que guarde la Torah de Yahweh, que guarde el Shabbat, que guarde las fiestas de Yahweh. Si tú, hermano precioso, precioso en el Eterno, no has podido guardar el Shabbat porque trabajas, pero tú aceptas, tú reconoces que es el Shabbat y empiezas el viernes y haces una oración, Padre, este es tu día precioso, dame un mejor trabajo para que yo pueda guardar el Shabbat, lo estás reconociendo y el Eterno eso lo ve con agrado. Pero si tú pudiéndolo guardar, no lo guardas, estás acumulando ira para el día de la ira. Porque hay que, que obedecer al Eterno. Entonces, si buscamos a Yahweh, temprano tendrás heredad. Y no se refiere temprano a la juventud y eso, no, 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 no. Vamos a Proverbios 8, 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Todos el 17, Amén. Yo voy a seguir leyendo hasta el 21. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por el medio de sendas de juicio para hacer a los que me aman, perdón, para hacer que los que me aman tengan su qué, su heredad y yo llene sus... Ahora, vamos a leer todos del 17 al 21. Amén. Amén. Vamos a ministrar esto porque es muy profundo. Es la Torah. La profundidad de la Torah. Tú con riqueza adquieres muchos amigos, pero estamos hablando de la riqueza de creer en Yahshua y su Torah. Tú con riqueza adquieres muchos amigos, riqueza de amar a Yahshua y guardar su Torah. Número uno, tienes a Elohim de tu parte. Imagínate. ¿Queremos más acaso? Teniendo a Elohim, Yahweh, Creador de los cielos y de la tierra a nuestro lado, bendiciéndonos, bendiciendo tu familia, bendiciendo tus manos, bendiciendo tu trabajo, bendiciendo el fruto de tu vientre. Alabado es Yahshua, jamás ya. Y dos, tienes ángeles y eso ya lo ministramos, que los ángeles, los malajín, guardianes, guerreros, administradores, con espadas desenvainadas, todo eso está en la Biblia, solamente acampan alrededor de los que temen a Yahweh. ¿Cómo empieza el Tejilín 91? El que habita al Talib, al abrigo, al Talib, del Altísimo, del Altísimo, no de doctrinas de hombres, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza, mía, castillo. Ahora, Él después dice en ese mismo Salmo que Él envía ángeles. Las personas que no conocen a Yahshua y que no guardan su Torah, viven porque el Eterno así le place y les están dando una oportunidad para que se arrepientan. Pero tú y yo y los demás hermanos que realmente aman a Yahshua y guardan la Torah, tenemos la gran ventaja de que tenemos ángeles a nuestro alrededor. Y esos ángeles no sabes de cuántos peligros ni tú ni yo no sabemos de cuántos peligros nos libran todos los días. Todos los días. Casi me fui al voladero. No, ese casi no. Yahshua Hamashiach mandó sus ángeles y evitó que te fueras al voladero. Casi me ahogo. No, casi me ahogo. No. Él mandó sus ángeles. Bendito Yahshua Hamashiach. Como se van a poner los tiempos, tú y yo necesitamos ángeles, malahim, ángeles para que acampen alrededor nuestro y nos guarden de Satanás sus ángeles y todos sus seguidores. Y los reprendemos en el nombre precioso de Yahshua Hamashiach. Una persona que juegue con la Torah no va a tener ángeles a su alrededor, no lo van a poder proteger. Vamos a ahí mismo en Proverbios 19, Proverbios 19, verso 4. Cuando tengas Proverbios 19, verso 4, me dices, hermano, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. A ver todos, amen. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Ahora, ¿las riquezas de qué? De la Torah. De la Torah. Las riquezas de la Torah, entonces, Elohim con nosotros quien contra nosotros y los ángeles benditos y a Yahshua Hamashiach. A eso se refiere. El que tiene dinero aquí en la tierra, ese no tiene amigos, ese tiene lambiscones, ese tiene gente falsa totalmente. Solamente están buscando la oportunidad para quitarte el dinero y que les invitaras una copa, ¿no? Pero ahora tú guardas la Torah, ahora todos esos amigos se fueron, ahora tienes hermanos en Yahshua Hamashiach. Bendito es su nombre. Los verdaderos amigos a los que se refiere la Torah aquí son los malajim, te ayudan y te protegen. De uno, a ti y a mí, de uno y mil peligros, mi hermano hermano. Una persona que aprende y guarda más Torah tendrá más y más amigos. Una persona, vuelvo a repetir, que aprende y guarda los mandamientos, la Torah, más Torah, tendrá más y más amigos. Y mira hermano que los vamos a necesitar. ¿A quiénes? A los ángeles. Como se van a poner las cosas. Mientras más guardas Torah, el Eterno más te protege y vas a tener más amigos, tú y yo, más malajim que nos guarden. Y entonces es cuando se empiezan a ver milagros. Aleluya. Aleluya. Vamos otra vez a Proverbios 8.21. Quiero ministrarte en profundidad de esto. Porque es importante. Proverbios 8.21. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Todos a una sola voz. Amén. A la luz de los que me aman tengan su heredad y los que me dicen todos. Ahora, vamos a analizar a la luz de Yahshua que quiere decir aquí el Pasú 21. Pero primero una pregunta. Pongan mucha atención. ¿Cómo podemos medir, es un decir, ¿cómo podemos medir el amor que se tiene a Elohim? Tú, por ejemplo, si tomas a un hermano y dices, a ver, voy a medir el amor que tú tienes a Elohim. ¿Cómo podemos medir eso? Es una manera, es un, tal vez un ejemplo un poco burdo. Pero sí se puede medir según se ame a Yahshua y se guarde la Torah. Entonces, quiere decir que es un amor muy grande el que tú y yo le tenemos a Yahshua. Sí se puede medir. Si una persona no quiere guardar los mandamientos, esa persona tiene un amor raquítico, pero ya decíamos ayer que Yahshua no puede tener competencias con nadie. Él es eterno, Él es el Rey, Él es todo, bendito es su nombre. Ahora, esta persona que ama a Yahshua y guarda la Torah tendrá recompensa en la vida eterna. Aquí nos está refiriendo, porque quiero decirte algo, que esto lo han administrado los pastores de Pacotilla para que sus congresiones estén llenas y la gente avariente esté ahí esperando dinero y carros último modelo. No se está refiriendo a eso. Cuando dice en el Paso 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad es la resurrección de los muertos. la vida eterna, el Holán Abba, la nueva Yerushalayim, y que yo llene sus tesoros, no está hablando de dinero aquí de la tierra, no. Te vuelvo a repetir, mi amado hermano, mi amada hermana, eso lo han administrado los pastores para administrar codicia y avaricia a la gente. Entonces, la gente por eso está tan contenta en las congresiones, por eso no se sale. Dice, no, aquí el pastor me ministra, que yo voy a tener mucha plata, está perdido. No se está refiriendo a eso. Estudiar Torah es otra cosa. Se tendrá recompensa en la vida eterna. Ahora, el poder y la potencia de Elohim son inagotables. Repite conmigo, el poder y la potencia de Elohim son inagotables. Baruch Hashem. Ahora, por lo tanto, la capacidad de Elohim de otorgar una inmensa recompensa, que es a lo que se refiere aquí, a los que aman y guardan su Torah, se dará a su tiempo. El Eterno, tú al guardar los mismos, cada mandamiento que tú guardes, lo va anotando el Eterno. Lo va anotando. Por eso decía yo hace ocho días que se ha tomado de una manera ya muy ligera guardar la Torah, guardar el Shabbat, pero que sea es lo mismo el domingo, no, no, no es lo mismo, es Shabbat. Las fiestas de Hashem no se comparan a nada. Estuvimos gozosos hace ocho días, domingo, porque cayó en domingo la fiesta de Roscovech, pero estuvimos gozosos y todos danzando al Eterno. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, pongan mucha atención porque voy a poner un ejemplo importante. Voy a poner este ejemplo. Un señor X invita a su banquete de bodas, pero llegan más de los esperados y son también muy sus amigos. Este hombre entonces tendría que racionar la cantidad de comida para los que llegan y que así alcance, valga la redundancia a la comida para dar de comer a todos, valga la redundancia. Entonces un señor X se va a casar e invita a cierta cantidad de amigos, pero llegan más amigos de los esperados y entonces él tiene que racionar, tiene que quitarle del plato al otro para que alcance. En el caso de Yahweh no necesita hacer eso porque su potencia, su poder, sus tesoros son inagotables. Entonces fíjate muy bien lo que dice el 821. para hacer que los que me aman, dice Yahshua, Yahweh, tengan su heredad y que yo lleme sus tesoros. Entonces no va a racionar nada Yahweh a los salvos. No va a racionar. Él no es un rey de la tierra, no es cualquier persona. Él tiene todo. Él puede todo. Aleluya. Arujese. Ahora, ¿acaso alguien imaginaría, fíjate muy bien lo que voy a ministrar, ¿acaso alguien imaginaría que cuando el número de los justos aumenta, es decir, el número de los salvos aumenta, los tesoros de Hashem Yahweh se van minimizando? No. No es así. Porque tú y yo estamos aquí, hoy aquí, va en la redundancia. Pero van a venir más almas. Y más almas se van a salvar. Y reclamamos millones de la casa de Judá y de la casa de Israel en el Beshena donde ya es el Hermesía. ¿Qué acaso cuando vengan más almas a esta Kehila nos va a tocar menos en el cielo? No. Él es eterno. para un Gesen. Imagínate, ahorita somos cierta cantidad de hermanos y de hermanos. Pero van a venir miles. Miles van a venir. ¿Quién lo cree? Y están llegando miles a nivel mundial. Entonces, los tesoros otorgados no van a ser menores. Vamos otra vez a leer 8.21. para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Pero vuelvo a repetir, no se está refiriendo a dinero de acá, de la tierra. Vuelvo a repetir porque es importante y vale la pena que quede bien grabado. Los pastores avarientos ministran esto a sus congregantes pensando que se refiere al dinero de la tierra. No, no es al dinero de la tierra. Es a lo que el Eterno te va a dar para que tú lo ministres allá. Tú lo ministres, tú y yo somos mayordomos acá. Tú eres mayordomo de tus hijos. Pero cuando nosotros lleguemos a la nueva Yerushalayim, el Eterno nos tiene, y vamos a ministrar después sobre esto, preparadas cosas gigantescas para los que le aman. Él no tiene preparado algo pequeño porque Él es grande. Sería algo ridículo pensar, bueno, cuando yo llegue al tercer cielo, Él simplemente me va a tocar barrer. No, allá no se necesita eso. Allá no se necesita eso. No se necesita eso. Se está refiriendo a la vida eterna. Ahora, la presencia de Elohim es infinita, infinita. La presencia de Elohim es infinita. Un rey inmortal, escuchen bien, no es capaz de recompensar abundantemente a todos sus seguidores. Voy a volver a repetir esto. un rey inmortal no es capaz de recompensar abundantemente a todos sus seguidores o sus servidores. Elohim sí. ¿Estamos bien? Un rey inmortal no puede dar a todos sus seguidores títulos de nobleza. Elohim sí. ¿Cómo se daría títulos de nobleza a todos? Elohim sí. Elohim puede hacer eso. Y más. Tienes que entender las profundidades de la Torah, hermano. Un rey inmortal no puede abrir su cofre de tesoro y dar a todos cantidades enormes. Elohim sí. Mira, hermano, todavía no partimos a la nueva Yerushalayim. Hoy es tiempo de que tú le pidas los dones del Ruach a Kodesh. Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas y muchos otros dones más. Tú tienes que pedirle eso al Eterno. ¡Aleluya! Un rey inmortal decía yo hace tiempo en una administración, si hay una guerra solamente puede premiar a los sobrevivientes sentándolos a su mesa y los que murieron en batalla. ¿Dónde los pone? En un ataúd y los entierra. Pero Elohim Yahweh dice, otra vez, Proverbios 8.21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Fíjate muy bien lo que dice Yahshua HaMashiach. Que cuando una persona cumple bien los mandamientos, lo va a poner sobre diez ciudades. pero te quiero llevar a Efesios, vamos a Efesios. Esto es algo muy profundo lo que te voy a ministrar hoy y después. Vamos a ministrarlo con más calma. Efesios 3.10. Vamos a estar ministrando donde tú ni siquiera te imaginas, hermano. Muchos le han querido dar otra, otra, es Efesios 3.10. Muchos le han querido dar otro matiz a esto. No, 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 hay galaxias sobre galaxias sobre galaxias sobre galaxias sobre galaxias. En Efesios 3.10 dice, para que la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora dada a conocer por medio de la quejilá a los principados y postestades en los lugares celestiales. A ver, léelo otra vez. Amén. 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 Yo te voy a decir qué quiere decir aquí. En un futuro para los guardadores, desde luego, creyendo en Yahshua Jamashiah y guardando su Torah, tú ni siquiera ni yo nos imaginamos en qué mundos vamos a estar ministrando Torah. para que la multiforme es gigantesca, es infinita sabiduría de la oficina ahora dada a conocer, a conocer por medio de la quejilá, quejilá a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, quiero decirte esto. Tu misión no termina aquí. Cuando tú y yo muramos y el Eterno nos resucite de entre los muertos o vengan a Tzal, el día del rescate, nosotros vamos a ver al Rey de la Gloria, vamos a reinar con Él mil años en esta tierra, después la tierra desaparece, es desatomizada y empieza la vida eterna. Y tú y yo, bueno, si lo quieres creer, aquí está, aleluya, vamos a estar ministrando en las áreas celestes. ¿Quién se puede imaginar eso? Yo no me lo puedo imaginar, pero sé que es cierto porque está en la Biblia. Aleluya, el ojín no es, no tratemos de encajonarlo, por favor, ahí está el Sefer Torah, el libro de la Torah, nada más, pero no está el ojín, no está el ojín ahí, no, está su palabra eterna, en hebreo, pero no está ahí el ojín, el ojín es infinito. Quiero que sigas conmigo, vamos a Yohanan, a Juan, porque vamos a después a ministrar más sobre el Brijadashah, fíjate cómo dice el Pazuk 1 y vamos a ir profundizando más, nada más quiero dar una adelantadita, es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en la eternidad, porque si fuera principio, entonces quiere decir que hay un principio, valga la redundancia, que no hay eternidad, no, en la eternidad era la Torah, la Torah, porque Yahshua es la Torah viviente, en la eternidad era la Torah, y la Torah era con el ojín, y la Torah era el ojín, eso dice el original en hebreo, hermano, no sabemos nada, tenemos que apresurarnos al estudio, por eso hay un solo Dios, no hay tres dioses, y entonces él vino a la tierra y tomó un cuerpo para poderte ministrar a ti y a mí la Torah, Yahshua Hamashiach, en la eternidad era la Torah, la Torah, su palabra, por eso fueron hechas los planetas, y se sostiene la tierra, el sol, la luna y las estrellas, y la Torah era con el ojín, y la Torah era el ojín, porque Yahshua es la Torah viviente, eso ya lo ministramos en otras parashahs, muy profundas también, vamos otra vez a proverbios y terminamos, hermano, ¿tú crees que alguien que guarde fiestas paganas va a reinar en otros mundos, en las áreas celestes? ¿qué va a ministrar? Doctrinas del diablo, ¿no? Por eso es tan importante guardar la Torah, porque viene algo tremendo, todo esto es, dice, Santiago, Jacobo, que esta vida es neblina, se va, pronto pasa, en Proverbios 8, 21, para hacer para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros, eso no puede caber en una mente romana, la explicación de esto no puede caber en una mente de una denominación, mi amado, porque esto se refiere al que ama a Yahshua y guarda su Torah. Conclusión, van a venir más salvos, gente que va a ser más salva, pero el Eterno no va a recortar tu ración, lo que te tiene preparado a ti y a mí por su pura, a mí por su pura misericordia, porque Él es dueño de todo. ¿Cuántos millones de años luz para ver una estrella, una galaxia, una constelación? No somos nada, no sabemos nada. El O'Himene es grande.